Valledupar es Festival Canal CNC José, pregúntale a la muchacha que si nos viene a buscar o que? Si, a ver, digo que venía a buscar Bueno, el municipio de Arjona, en el departamento de Bolívar, viene al Festival Vallenato Ferney Arrieta para participar ya en varias oportunidades, he estado por acá y queremos que para los canales CNC de Valledupar y Cartagena nos des tu impresión, como te parece este Festival Vallenato cual es la experiencia que has tenido hasta ahora de este evento Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me das en Canal CNC a todos, un saludo desde acá de Valledupar bueno, es un festival que se necesita mucho talento la competencia es muy dura y bueno, desde los 9 años estoy participando en el Festival Vallenato he quedado en aficionado 3 veces segundo y pues este año estoy en la categoría profesional haciendo también el esfuerzo para llegar a la final y ser Rey Vallenato ¿Qué te dice que hayan representantes de Ecuador, de Venezuela, de Estados Unidos y de Chile aquí en este Festival Vallenato? Eso dice del trabajo de la fundación de todo el esfuerzo que ellos han hecho para que esta cultura llegue a todos esos países de Latinoamérica y pues ahí están todos los frutos que ha hecho esta fundación ¿Cuál es el tema más importante que trae para esta competencia? Bueno, para mí siempre el paseo el paseo es uno de los temas que más exige y pues es lo más importante donde yo me preparo a 100% vamos a escuchar algo de este paseo que traes preparado Berney Arrieta viene a participar por Arjona, departamento de Bolívar esta es la información que entregamos en los canales CNC de Valledupar y Cartagena Valledupar es Festival Canal CNC